Ya han pasado casi tres semanas del terremoto del 19 de septiembre en México y después de la catástrofe, miles de capitalinos tratan de reconstruir sus vidas, pero han visto que la ayuda que prometieron las autoridades es difícil de conseguir. Y además, como nos dice Isa Osorio, han aparecido personas que, aprovechando la tragedia, han cobrado estos apoyos. En segundos todo se rompió. El terremoto del 19 de septiembre dejó a María sin casa y su madre murió dentro de los escombros. Reponerse a la tragedia implica enfrentarse a un sinfín de trámites para poder reconstruir la vida. Esto ha sido muy burocrático. Yo pensaba que me iba a tomar un par de horas y resulta que me va a tomar todo el día. Para los damnificados, el gobierno de la capital ofreció 3 mil pesos, 150 dólares como ayuda para pagar una renta. Después de invertir un día de trabajo en hacer varias filas, María se llevó una sorpresa. Que una persona ya cobró el beneficio y que para que yo lo pueda cobrar necesito traer dos testigos que acrediten que yo vivía en el edificio. El gobierno reconoció el fraude. De los casi 21 mil damnificados, poco más de 2 mil fueron falsos. Si hay líneas de corrupción o si hay cualquier viso de haber vulnerado la ley, pues lo vamos también a sancionar. En algunos módulos las filas son tan largas que hay personas que señalan que tienen que formarse hasta 12 horas para poder recibir un solo formato. Señora, ¿qué hora llegó? Pues yo a la una de la mañana. En otros estados como Oaxaca y Chiapas, el gobierno federal dio tarjetas por 1.600 dólares para reconstruir viviendas. Hasta ahora se han presentado 127 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por falta de transparencia en la entrega de ese dinero. En la Ciudad de México, Isa Osorio, Noticias Telemundo. Hacemos una pausa más en el Noticias.